Algún día tengo que ir a una manifestación antiabortista con una caja de huevos de gallina y amenazarles con romperlos, si no se disuelven y entregan las armas. A ver qué pasa. Sí, sí, ya sé que los huevos de gallina no están fecundados y los fetos sí, pero ¿qué queréis? No me puedo llevar fetos. En fin, como podríais suponer, lumbreras mías, soy pro-abortista. Creo en la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y considero que su bienestar está por encima del desarrollo de un feto. Así de simple. Podría explicaros más cosas, profundizar en el valor de la vida del embrión, argumentar sobre las coyunturas sociológicas, etc. Pero mi opinión, al fin y al cabo, no es relevante. En todo caso, soy un hombre y nunca me voy a tener que ver en la situación de decidir sobre abortar o no. Sin embargo, sí que me preocupan las ideas que la gente tiene al respecto, porque las opiniones, cuando son malintencionadas, pueden hacer daño a la gente. Y es que casi todo el mundo coincide en que es tolerable que una mujer víctima de una violación aborte. Y recalco, casi todo el mundo. La Iglesia Católica no, por supuesto. La Iglesia opina que el aborto es uno de los peores crímenes que un ser humano puede cometer, independientemente de sus circunstancias. De una terrible violación sacas algo bueno, un hijo, un don de Dios, dice esta panda de perturbados desalmados. Pero bueno, para bien o para mal son un caso aparte. Jamás cambiarán su mentalidad porque la palabra de Dios es inamovible. Y seguirán criminalizando cualquier conducta relacionada con la libertad, mientras el mundo sea mundo. Así que dejémoslos aparte. Como iba diciendo, casi todo el mundo entiende que una mujer aborte se ha sido violada. También en el caso de que haya peligro para la vida de la madre o el feto. Y ya con más reparos si el nonato va a sufrir una enfermedad degenerativa grave o una discapacidad que suponga un problema. Incluso en el caso de un fallo en los métodos anticonceptivos. Aunque mucha gente no pueda ver el sexo más allá de su función reproductiva. Creo que esté ahí toda persona razonable a la que no le hayan lavado el cerebro con amenazas sobre el infierno y la excomunión está de acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Cuándo viene entonces el problema? Cuando el embarazo no deseado es consecuencia de no tomar precauciones. Cuando esto sucede por la inmadurez o el desconocimiento. En estos casos la mayor parte de la gente está de acuerdo en que la chica debería tener al bebé. Por irresponsable. Por no haber tomado precauciones. Como castigo. Esta es la palabra. Castigo. ¿Te has portado mal? Aquí tienes tu merecido. Normalmente los argumentos contra el aborto se centran en el valor de la vida del feto. Es un ser vivo. Para muchos es incluso un ser humano. Y detener su desarrollo no es moral. Es un asesinato. Porque el feto está vivo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿El valor de la vida de un feto concebido en una violación es inferior al valor de la vida de un feto fruto de una irresponsabilidad? Quiero decir, si los dos fetos son seres vivos por igual, ¿qué más dará como hayan sido concebidos? Acabar con su vida es igual de malo en ambos casos. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que si fui responsable que aborte es un argumento puramente moralista. Hablando de responsabilidad, ¿según qué lógica obligas a una persona irresponsable a criar a un hijo? ¿Es que nadie piensa en ese niño? Decidiendo que una persona que se ha quedado embarazada por no utilizar protección debería parir a ese niño, estás condenando a la criatura a una vida de infelicidad a manos de una madre que no tuvo suficiente cabeza para pensar en utilizar un preservativo. ¿De verdad creéis que una persona así puede saber lo que es mejor para ese niño? No. Aquí vuelve a aparecer el término castigo. Pero en esta ocasión a un futuro niño que tendrá que soportar ser el hijo de una persona que nadie querría como madre. Que posiblemente sea consciente de que le quisieron abortar y que no se sienta querido. Y creo que no se me ocurre nada más triste. Ahí tenéis las dos caras de un castigo que la sociedad se cree con derecho a imponer a una persona que ha sido irresponsable. Del que mucha gente se siente orgullosa porque demuestra su superioridad moral ante esas chiquillas descocadas. Y se olvida de que el aborto en sí ya es suficiente castigo. De que el dolor físico que se experimenta durante la operación no tiene parangón. De que hay secuelas físicas y sobre todo secuelas psicológicas. Creo que en el fondo hay gente que piensa que ir a abortar es una experiencia feliz como en la canción de Amanda Palmer. ¡Una fiesta! Una solución mejor que la píldora. La opción más cómoda. La opción más divertida. La opción más feliz. Y lo peor es que parece que todo el mundo conoce a alguien que ha abortado por lo menos ya tres o cuatro veces y sigue teniendo sexo sin protección. O alguien que conoce a alguien. Eso da igual. Pues señores, permítanme decirles que si esas mujeres existen son masoquistas. No puedo creerme que nadie pase por un trámite tan doloroso como el aborto y siga planteándoselo como opción. Pero da igual. Podéis convenceros de ello si lo preferís. Podéis quedaros con la idea de que la gente le gusta abortar. De que es una fiesta. Pero recordad, vuestra opinión es un castigo. Un castigo dispuesto a destruir dos vidas por el precio de una. Y sin ningún valor real. Y ya está. Supongo que también tenéis una opinión al respecto de este tema. No dudéis en explayaros en los comentarios.